UNUMA, ESTAR JUNTOS, UNIDOS Platanillal es una comunidad del pueblo originario Jibi. Se ubica en el eje carretero sur del estado Amazonas, Venezuela. Calles silenciosas y casas vacías revelan la ausencia de varios de sus habitantes. Algunos han migrado hacia Colombia, otros se han ido hacia las minas del Parque Nacional Yapacana. Ligia Pérez es una de esas personas que se fue en julio de 2020, pero regresó a su comunidad, donde dice sentirse feliz pese a la crisis económica con la que se topó frente a frente cuando pisó tierra venezolana. En mi casita estoy muy feliz, aunque todos los días no tengo cómo dar algo a mis hijos. Si es posible, trabajo mi artesanía hasta las 12 de medianoche para poder llevarles algo a mis hijos. A un venezolano le están pagando diario lo que es 10 mil pesos, mientras que a otros que sí tienen los documentos legales colombianos le pagan diario de 25 a 35 mil pesos. Trabajé como ayudante a la cocina, pero era un trabajo forzoso porque tenía que ser de 6 a 6. Yo misma decidí que esto no era para mí, porque yo tenía que atender a mis hijos. Y me retiré, conseguí unas platicas poco a poco y tuvimos que regresar a nuestras casas. Porque yo tenía que ser de 7 mil pesos, porque yo tenía que ser de 7 mil pesos, y yo tenía que ser de 7 mil pesos, porque yo tenía que ser de 7 mil pesos, porque yo tenía que ser de 7 mil pesos. Es mejor que nos quedemos haciendo algo de nuestra producción que anteriormente nuestros abuelos, líderes de cada comunidad, mantengámonos unidos en uno más. ¿Cómo mantener la memoria cultural de su pueblo indígena? Esa es la pregunta que se hace Ligia. También es lo que la hizo regresar. Sin embargo, el desplazamiento forzado le ha impuesto otra realidad. Se van por hambre y regresan aún con hambre. El que no trabaja no come, sino entonces nosotros tenemos que trabajar las 24 horas sin descansar para poder tener nuestra comidita, pues. Un platico de mañocos con caldo nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!